Hola amigos de American Craft, yo soy Fanny Mayo y el día de hoy vamos a hacer un lindo planner sprint con sellos de polímero y sellos de maderita con goma. Así que comenzamos. Los materiales aparte de las páginas de nuestro planner que necesitamos son unos resaltadores o marcatextos, acuarela, yo voy a utilizar esta mini precision que es para sellar y tintas para nuestros sellos. Entonces, tomamos una página de nuestro planner y yo de varios sellos de diferentes colecciones lo que hago es elegir los que usaré y voy poniéndolos de manera que haga una composición muy bonita y pueda trabajar con ellos. También tomo en cuenta el área de mi sello de madera y de esta manera los acomodo. Ahora voy a elegir con qué técnica voy a ir utilizando. Voy a mostrarle tres opciones diferentes. La primera con resaltadores que son estos. Entonces va a hacer esta hojita. Para eso pongo mi hoja en donde va a quedar. Utilizo mi mini tablita de sellos y la dejo justo en el lugar. Ahora tomo mi mini tablita y lo que voy a hacer es presionar fuerte para que quede pegada. Esta opción de resaltadores o marcatextos es súper buena cuando no tienes una tinta en casa para utilizar. Entonces lo único que haces es ir coloreando todo tu sello bien coloreadito. Y bueno yo estoy utilizando este resaltador o marcatexto verdecito. Y ya que está todo bien entintado pongo mi hoja y presiono con fuerza y listo. Queda el estampado. En esta esquina de aquí voy a utilizar un poquito de acuarela. Entonces voy a tomar este rosadito y lo que voy a hacer es darle pequeñas gotitas de esta forma. Que sean varias. Porque yo el sello que elegí tiene muchas gotitas. Entonces quiero que el fondo tenga este efecto de gotitas y encima el sello. Esperamos un momentito a que se seque y preparamos nuestro sello. Ahora voy a tomar este sello de polímero y lo voy a poner de esta forma. Repito el mismo procedimiento con mi herramienta de sellos. Esta mini tablita de sellos. Lo pongo así. Y ahora voy a utilizar una tinta rosa. Bueno, un poco más fiocha. Y ahora voy a sellar. Y de esta forma nos queda el efecto de acuarela más sello. Ahora el siguiente sello que voy a utilizar es este de madera. Voy a tomar un cojín de tinta regular. En este caso negra. Y para esto no necesito la herramienta de sellado. Ya que esto solamente lo pongo de esta forma. Con fuerza. Y listo. Queda mi sello. Una vez que usamos nuestros sellos agregamos un poquito de washi tech y unos stickers. Y listo. Tenemos nuestro sprit. Lo agregamos a nuestro planner de esta forma. Y tenemos una semana súper bonita decorada. Espero que les haya gustado este proyecto. Me encantará ver sus interpretaciones. Ya vieron que es súper fácil y súper rápido. Y queda muy bonito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.